De Pedro Costa, para que nos situemos un poco en lo que estamos. Pedro es sociólogo, es periodista, es ingeniero, politólogo, es ecologista, pero fundamentalmente, yo creo, y por eso creo que la importancia de que Pedro colabore y ofrezca su conocimiento y su experiencia para esta larga batalla, es que es un gran agitador, es un agitador. ¿Qué es lo que necesitamos? Como sociedad necesitamos personas que nos agiten, que nos remuevan y nos hagan mover el culo. Y en ese sentido creo que Pedro puede aportar mucho, mucho, además de lo que es el conocimiento y la experiencia. A parte, bueno, pues Pedro fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, ha escrito varios libros, Nucleariza de España, Ecologiada, Cien Batallas, etc. Sí, de diferentes causas, de diferentes temáticas. Y bueno, su ponencia, que se titula La agricultura intensiva contra la ciencia y la ética, aparte de hablar de los impactos del actual modelo, que es un modelo aniquilador de recursos naturales, aniquilador, la intención, creo que el objetivo de la ponencia de Pedro es hacer una declaración de guerra a las agresiones agroaniquiladoras. Y en definitiva será un llamamiento para una acción social, administrativa, jurídica y política, para intentar frenar este modelo, que como te decía antes, esquirma los recursos naturales y poder conservar lo poco que nos va quedando, porque ya nos va quedando muy poco. Así que yo ya no me entretengo más, le doy el paso a Pedro y después de la intervención de Pedro podemos abrir un debate y establecer aquí preguntas y respuestas. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, a la hora de la siesta. Yo soy muy indulgente con los que den alguna cabezada porque yo la daría y no la doy porque no puedo. Así que, y digo también a modo de introducción que hasta muy recientemente yo no me había interesado por estos problemas del agro, porque he tenido otras preocupaciones y porque hay que optar y hay que seleccionar y a veces hay que también renunciar a entrar en temas aunque haya una cierta obligación de hacerlo. Pero bueno, en los últimos años, pues primero atendiendo a la situación del padre segura y luego comprobando también en concreto la agresividad de la agricultura esta moderna, química, industrial, intensiva, en fin, que no es agricultura, en definitiva, pues son demasiados adjetivos que denaturalizan el sustantivo. En mi tierra concretamente, en Águilas, en la Marina de Copic, pues entonces me he ido implicando y me he ido sublevando o cabreando y estudiando el tema. Así que, y a partir de ahí, debido a que efectivamente este es el programa más serio que tiene esta región actualmente, pues no he parado de colaborar allá donde se me ha pedido o allá donde se me ha invitado, como es el caso de Yecla y los grupos al Arabí con los que mantengo una relación estupenda, pues porque me parecen un grupo de los buenos, yo ya entiendo mucho y no necesito mucho tiempo para conocer a los grupos y a sus líderes. Y este grupo, y esta vanguardia reivindicativa, me gusta. Por lo tanto, siempre que pueda, estaré con ellos. Así que, hago mi declaración de intenciones y es que estamos aquí para tratar de un problema invasivo y depredador por parte de la agricultura y a la ganadería masivas e intensivas, ambas cosas. Así que afecta en calidad y en cantidad al medio ambiente y también a las personas. Nos sentimos plenamente desasistidos, ese es el drama. Si no traicionados por el aparato político-administrativo regional, que, como sabéis, y yo ya no me cuido de ser más fino en las palabras, el aparato regional, es decir, gobierno regional y confederación hidrográfica, aunque esto pertenece al Estado, son un nido de prevaricadores. Y yo creo que incluso les gusta que se les diga, prevaricadores. Han adquirido su personalidad y su papel social prevaricando y haciendo las cosas al revés de cómo debiera y, por supuesto, a sabiendas, puesto que esa es la definición de prevaricación, hacer las cosas mal a sabiendas. No confiamos, dada la experiencia, en la acción correctora y defensora, ambientalmente hablando, de los poderes públicos, que vuelcan su poder en favor de los agentes depredadores, la de cultura e intensiva. Estamos dispuestos a oponernos por todos los medios, hablo en nombre de una mayoría que voy conociendo como tal, legales, es decir, pacífico, por supuesto, pero pacíficos, mucho cuidado con lo de los pacíficos, las agresiones que recibimos no tienen nada de pacíficas, así que, en este mundo traidor no es malo que actuemos con la frecuencia que consideremos sabia y oportuna con contundencia. Con contundencia. Asumimos la defensa de la Tierra frente a sus enemigos. Y digo la Tierra no con T mayúscula pensando en el planeta, concretamente, sino a la Tierra, a la Tierra de la que provenimos, a la Tierra a la que volveremos, y la Tierra que nos da su alimento, su compañía, su personalidad, su recuerdo, en fin, la Tierra. Y aquí mezclamos tanto las autoridades como las empresas regionales. Como soy ecologista, aprovecho siempre para explicar o enfocar el problema en cuestión, en este caso, en el campo, con criterios ecologistas. El ecologismo, y claro, como me defino así, pues hago siempre un esfuerzo por publicitar el ecologismo, puesto que sigue siendo, por parte de políticos, de medios de comunicación, de empresas, ¿no? Digamos, pues como un mundo de agitadores, pero un poco fundamentados y poco serios, y que solamente se dedican a oponerse, a construir y a dar el coñazo. Es decir, gente casi casi antisocial. Afortunadamente esto, teniendo en cuenta que yo cuento mi trance histórico desde hace 45 años, en 46, desde el día de la lotería del 73, empecé con esto. Pues la conclusión es esa, que, bueno, afortunadamente el ecologismo, claro, cuando un catedrático, un supercatedrático, un supersabio, no necesariamente español, que nos hay, sino norteamericano o europeo, dicen, no, no, el ecologista o el ecologismo tal, en fin, ya se van tomando las cosas más en serio. Pero, en fin, el ecologismo es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo en su totalidad, en su totalidad, no solamente por lo que respecta a la naturaleza, sino en su totalidad, puesto que la reivindicación ecologista abarca todas las vertientes y todas las sensibilidades de los seres humanos, que fundamentalmente consiste, esa reivindicación consiste, en reintegrarnos en la tierra de la que nos hemos ido separando y desintegrando. Así que la, como visión ecologista, yo la, un poco así corriendo, o haciendo esto ayer, exige lo siguiente, o supone lo siguiente. Primero, el enfoque global de los problemas ambientales, globales, envueltos en un entorno que siempre es amplio, complejo y muy sugerente, no se puede ser especialista en estas líneas, contra la especialidad y los especialistas, porque claro, ven el mundo según su parcialidad, su conocimiento concreto o selecto, selectivo, que corresponde a su formación o bueno, a un interés o una preocupación concreta que han tenido o tienen en su vida profesional o política, no. Es un, se necesita el enfoque global, hay que procurar que no se escape ninguno de los aspectos que contribuyen a definir ese problema. Por supuesto, hay que dotar esta actividad de fundamentación material, objetiva, de saber y ecológica, con ese enfoque, con ese enfoque de deuda que tenemos o de tarea pendiente que tenemos de integrarnos con la naturaleza y de reestablecer las relaciones de amistad que durante milenios existieron, pero que hemos ido liquidando los últimos tres, dos, tres o cuatro siglos. En todos los análisis tienen que hacerse globales, con el conocimiento preciso del entorno, envolvente o de las raíces del problema. Por eso, cuando decimos que somos radicales, no es para autocastigarnos, sino para decir que siempre hay que ir a las raíces del problema, porque los problemas tienen su explicación radical en sus raíces. Hay que ver de dónde vienen las cosas. Y eso es localizar las raíces. De siempre y tradicionalmente, el ecologismo se ha enfrentado a los tecnócratas, a la tecnocracia, que aparte de ignorante, es arrogante. Lo cual suele suceder también. Y que la insuficiencia del conocimiento, generalmente porque se abusa de un conocimiento parcial o selectivo, pues viene acompañado de la arrogancia sobre ese saber que siendo parcial no debiera de dar pie a esa actitud de pretensiones. La tecnocracia, los que consideran que es su visión de las cosas, que siempre si hablamos de las administraciones o de la política es parcial y en concreto, pues que esa visión es la que debe de imponerse o es la que merece la pena ser compartida. Y el espíritu ingenieril, que es otra cosa y que también es otra, digamos, división o parte de la idea tecnocrática. El espíritu ingenieril es un espíritu positivista que considera que las cosas importantes son las que se hacen, las que se logran, los proyectos vistosos, en hacer cosas, con independencia incluso de su objetivo y de su justificación social. Es un espíritu, es una actitud también muy, generalmente arrogante, generalmente también ignorante porque es muy especializado. Los ingenieros son de esto o del otro, porque claro, el ingeniero de minas, cuando le hablas del campo o le hablas de los campos electromagnéticos, pues dice, no, no, es que yo eso no lo mire, yo no sé nada, ni pregúntame de mis cosas, pregúntame de los yacimientos, pero no de lo demás. Bueno, esa actitud y ese espíritu es incapaz de entender, nunca, nunca podrán sentirse ecologistas. Yo en mis batallas y en mi historia no he visto casi nunca ingenieros. Una de mis tragedias históricas o personales fue que cuando hubo que oponerse al programa nuclear, pues yo era el único, yo miraba al redado y decía, si yo soy el único que tiene relación con la industria nuclear, yo soy el único que sabe algunas cosas. Y eso, claro, sin duda, me parece recordar que contribuyó a que yo diera el paso en esa lucha, porque realmente mi conocimiento directo del asunto lo requería. Pero ni en esa ni en otras batallas yo me he encontrado con ingenieros, generalmente, o con poquísimos, poquísimos. Hay algunos ingenieros más sensibles tipo ingenieros de montes, pero también hay incluso la formación y el espíritu es ingeniería, es objetivista, positivista. El ingenieros de montes le preocupa los bosques y los cultivos forestales y las especies, la sustitución, los programas, y no se enteran de que el árbol es una parte de un todo mucho más sugerente y más necesario de considerar. Por supuesto que estamos hablando de dar prioridad a los ciudadanos, por eso siempre decimos que la lucha ecologista es una lucha también social y política, porque los mismos poderes que se empecinan en destruir la naturaleza destruyen a los seres humanos explotándolos, etcétera, etcétera, de modo que ahí no se puede hacer separación. Pero sí es verdad que al decir prioridad a los ciudadanos esto debe de llevar la corrección de que el problema general ecologista o de la naturaleza claro, lo generamos los humanos. Entonces, claro, decir, prioridad a los ciudadanos cuidado, es que somos nosotros los que lo destrozamos todo, así que cuidado, esto hay que matizarlo, porque efectivamente la Tierra estaba en equilibrio, el planeta con su vida forjada después de 3.000 años me dio 3.000, 4.500, porque los seres humanos aparecen anteayer, aparecen los primates o los homínios digamos actuales, pues tienen 200.000 años como muchos, claro, pero eso en 4.500 millones de años es un minuto o dos en la historia geológica del planeta. Y vivía en equilibrio hasta que aparecieron los humanos y lo destrozaron todo y lo hemos ido destrozando todo, de modo que cuando yo digo aquí prioridad a los ciudadanos es con esa salvedad no lo merecemos del todo y de hecho cuando desaparezcamos por nuestros méritos y es que nos empeñamos por seguir por este camino de autodestrucción la Tierra continuará y quizá genere otra especie más parecida a nuestra pero más sensata en otros millones nuestros cuantos millones la naturaleza entonces es nuestra madre yo me familiarizo mucho cada vez más por admiración y por interés con las culturas amerindias concretamente los descendientes de mayas en Centroamérica y a mí me interesa su como visión y empieza todo y acaba con la madre tierra bueno pues eso nosotros también que no hace tanto lo sentíamos así nos sentíamos mucho más vinculados con el campo y con la tierra que ahora porque claro en Europa y concretamente en España en 50, 60 años en los 70 pues es que hemos retrocedido en nuestra sensibilidad y en nuestras obligaciones con la naturaleza pues el equivalente a siglos así que la naturaleza es nuestra madre nuestro refugio y nuestra referencia y esto es una seña de identidad cuantas veces en esos países concretamente en América Latina la alianza es muy estrecha entre el sentimiento indígena y el sentimiento ecologista y la lucha es la misma ¿por qué? porque los ecologistas admiramos de siempre admiramos esa ubicación de relación con la naturaleza que aquí hemos perdido que somos conscientes de que la hemos ido perdiendo a velocidad muy a gran velocidad y en esas otras latitudes permanece con bastante visibilidad y con bastante eficacia y entonces este grupo hablo de Guatemala porque porque ahí el 55% son indígenas y en Bolivia el 60% de modo que son las dos proporciones más altas en población indígena en relación con la población blanca de origen más o menos europeo y y y esta cultura lo tienen en su vida en el teclar o sea que la tierra es nuestra madre y no queremos que nos la abran ni que nos la 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 por eso de ahí esas tremendas luchas contra el llamado extractivismo minero contra la minería hacia el abierto en toda América Latina o en otros continentes pero sobre todo yo creo que en América Latina y eso y eso lo estamos haciendo ahora hago aquí un excurso porque realmente después no 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 viene al cuento y eso lo estamos lo estamos recuperando también en Europa y en España en España llevamos unos cuantos años que nos estamos negando a todas las explotaciones mineras que han aparecido unas cuantas al hilo de las de los precios internacionales de los metales son de oro de plata de níquel y ahora de metales estos y de tierras raras que son tan importantes para la la informática y las telecomunicaciones tipo litio pues la gente se opone y se oponen fundamentalmente porque sí no queremos que se abra la tierra un respeto ya va siendo ahora hasta aquí hemos llegado y eso lo estamos haciendo los españoles lo cual es no un ramalazo es una recuperación de esa cosa atávica e íntima que sobrevive porque somos iguales humanos somos la misma especie humana que los mayas de Guatemala o de México y por supuesto en esta como visión destaca sobre todo la crítica del sistema productivo consumista en el que nos movemos que es el culpable de todo ni la productividad ni la competitividad contribuyen a la cohesión o a la equidad sociales y por eso vuelvo a a unificar esas dos preocupaciones y esas dos realidades de la sociedad actual que el sistema ese sistema productivo consumista maltrata por igual a la naturaleza y a los seres humanos la agricultura intensiva ya vais viendo en que consiste bueno primero es un monocultivo es decir grandes superficies del mismo cultivo por razones de eficacia en todos los los factores económicos en la siembra en la recolecta en el tratamiento de en fin la intensificación va ligado al monocultivo y a y a la concentración el sistema capitalista quiere concentrar siempre quiere concentrar la población en las ciudades el capital en las inversiones y el y las especies estas y los cultivos pues también en los campos es así como se obtiene la mayor rentabilidad y el carácter de intensivo bueno pues porque es regadillo es fertilización intensiva con abonos que hace ya mucho tiempo que no son naturales o mínimamente naturales la mayoría son de síntesis a lo que llamamos inorgánicos y con mucho apoyo químico porque claro es una agricultura que genera su propia contradicción química o biológica genera unas plagas son naturales a ver plagas y y y ser vivos antiplagas que han ido resolviendo las cosas respetando naturalmente los ciclos los años de descanso en fin cultivando con la pausa y con la la tranquilidad y el concepto de tiempo merecidos pero todo eso lo hemos destruido queremos producir una, dos otra vez las mismas cosas y entonces de forma natural no se resuelven los problemas por ejemplo de plagas entonces tenemos que aplicar los platicidas hay tres clases fundamentales los insecticidas los fungicidas y los herbicidas con un altísimo consumo energético cada vez más ese consumo energético pues consiste en bueno el propio manejo del agua que eso supone un importante consumo energético el extraerla el conducirla el depurarla en fin los combustibles propiamente dichos el gasoil que se le echa el tractor por ejemplo la maquinaria en general que se ha construido naturalmente con con inversión energética la mano de obra realmente en la agricultura lo que pretendemos es producir alimentos que hagan funcionar los seres humanos bueno pero es que en ese ciclo también el trabajo humano tiene una traducción el trabajo obrero digamos una traducción energética y los productos químicos que vienen del petróleo o de la química inorgánica pero en fin son procesos con muy altos inputs de energía si sumamos todo esto nos encontramos con ese entropismo es decir nos metemos en donde la física nos recomienda entrar en la segunda ley de la termodinámica en el corolario el principio de la entropía es decir todas las transformaciones energéticas son conllevan por supuesto pérdidas eso ya lo dice el primer principio pero también degradación degradación de la nueva energía esa es la entropía el mundo se degrada inevitablemente entonces lo que no podemos hacer es contribuir montando nuestro sistema productivo con digamos ciclos energéticos que incrementan esa entropía la entropía en definitiva sería el camino que finalmente acaba en el nivel térmico cero es decir el final del universo por apagamiento de su propia energía bueno eso está afortunadamente lejos pero todos los procesos ordinarios de combustión en el automóvil en las fábricas etcétera ahí sufrimos ese principio de entropía que es insuperable los economistas no se enteran de esto pero los físicos sí y los ecologistas también no podemos contribuir o hacer que nuestra economía entera sea entrópica que sea que produzca degradación cada vez más acelerada a través de los cambios energéticos entonces la agricultura esta intensiva de la que estamos hablando se caracteriza antes de decir que es contaminante se caracteriza por su altísima ineficiencia que los impuls toda esa entrada de agua traducidos a energía o a calorías y producimos alimentos que nos sirven como calorías pues vamos a convertir en calorías todos esos entrantes o impuls que son el agua el combustible la monedora la maquinaria etcétera si hacemos todo eso que no nos da ganas nunca de hacerlo pero que hay quien se dedique a hacerlo veremos que por ejemplo en los Estados Unidos la relación es de 10 a 1 necesitamos 10 unidades caloríficas de kilocalorías por ejemplo para obtener en forma de alimento una kilocaloría es decir es una una estupidez una locura termodinámica energética y entrópica y ética en montar un sistema económico agrario la agricultura esta en ese plan necesitamos 10 para producir 1 y en algunos casos más y peor y además otra consideración antes de que nos preocupe el impacto directo de esta agricultura en el suelo en las aguas y en el aire pues tenemos claro que cuando exportamos lechuga o jamón estupendo de las de las granjas de cerdos pues estamos exportando también agua limpia y aire limpio claro y nos quedamos con el sucio claro con el producto limpio de polvo y paja exportamos también en definitiva en definitiva pues el agua nuestra limpia y el aire nuestro limpio así que es un negocio crematísticamente el worry por eso lo hacen las empresas pero desde el punto de vista agroalimentario y desde el punto de vista termodinámico es decir físico es ruinoso y es un crimen contra la naturaleza consecuencias en primer lugar ecológicas la erosión de los suelos y salinización que conlleva siempre todo tipo de regadil la contaminación de suelos debido sobre todo a los fertilizantes y también a los poledicidas de las aguas del acuífero o de los cópices superficiales depende de como sean las correntías y de como sea el sistema agrario concreto y a la morfe y a los gases debido a la presencia de hidrocarburos en fertilizantes y pledicidas pues estamos jugando con petróleo y con gases de efecto invernadero que es la GEI gases de efecto invernadero que contribuyen claro al efecto invernadero y al cambio climático y además todas estas grandes plantaciones aniquilan la vida natural no se respeta nada ni sector ni alternancia nada nada la rentabilidad de la explotación exige la homogeneidad del cultivo en una tierra lo más sometida posible eso es cuando digo vamos a preparar la tierra vamos a preparar la tierra la vamos a machacar la vamos a aplanar unificar y nos cargamos todo lo que hay delante toda esa vida que es biodiversidad y que haría y que contribuiría a que se mantuvieran los equilibrios naturales biológicos y y y botánicos y zoológicos etcétera no nuestra agricultura aniquila los ecosistemas y la vida natural en ellos contenida sanitaria primero el envenenamiento de los trabajadores este asterisco lo tengo aquí en este texto en los últimos años se viene destacando el peligro que para la salud representa los fertilizantes nitrogenados sobre todo son los nitrogenados es decir la base del amoníaco NH3 y la la fabricación de fertilizantes de base nitrogenada a partir del nítrico del ácido nitrico nitrogenados a partir especialmente del amoníaco que es el NH3 que procede de la agricultura intensiva en dos tercios y de la ganadería en un tercio que una vez aplicado se deposita el amoníaco principalmente en el suelo y en la vegetación esto lo he copiado de un artículo de un sabio de la emoción o sea que esto no lo han ido cosecha entonces esto lo dice cualquier libro de química agrícola pero del que una parte del lugar a compuestos nitrogenados los NOx que son indeseables son estos también los que contribuyen a ese estado de alarma debido al ozorno y a los días de anticiclón y a la presencia de emanaciones de óxidos de nitrógeno por parte de las fábricas o de los automóviles los NOx indeseables que se combinan sin otros contaminantes presentes con otros contaminantes presentes para formar partículas finas llamadas secundarias los PM2,5 son las partículas inferiores a 2,5 micras constituyendo el fenómeno más inquietante ya que penetran profundamente los alveolos pulmonares provocando cánceres y enfermedades respiratorias y cardiovasculares la OMS ha evaluado en 4,2 millones de personas fallecidas en 2016 por esta causa contrariamente a las partículas de este tipo procedentes de la industria y el transporte cuya cantidad de 100 en los últimos años las partículas originadas a partir de los compuestos de nitrógeno y de la amonía en un principio suponen el 55% del total en todo el mundo y crece sin parar así como la industria tiende sobre todo en Occidente a reducirse porque encargamos a otros países que nos producen lo que necesitamos y además de eso se encarga China u otras actividades como el transporte que ha ido mejorando la combustión en fin ha habido algunas mejoras no muchas pero bueno en el transporte de automóvil la agricultura va creciendo en sus emanaciones tóxicas fundamentalmente a partir de los fertilizantes de nitrógeno y concretamente del amoníaco con su combinación en el aire formando esos NOx óxido de nitrógeno que forma constituye en partículas con contaminantes generales el polvo todo lo que hay en el ambiente aunque no lo veamos y eso es lo que se aloja en los alveolos y es lo que producen los cánceres así que todo lo que sea compuesto de nitrogenados ya digo el amoníaco que sale de los purines que sale del fragamiento de fertilizantes y en fin todo lo que tiene que ver sobre todo con la ganadería que es más evidente más evidente a partir de los purines precisamente porque ahora sabemos muy bien cómo huele el amoníaco bueno pues ese es el problema para la salud humana más importante e insalubridad de los productos no nos gusta hablar de que lo que mandamos a Europa la huerta de Europa manda productos venenosos o por lo menos tóxicos que nos cuidamos muy mucho aquí de comer cuántas veces los agricultores que tienen plantaciones grandes y te dicen sí, sí pero esto va a Alemania pero eso no me lo como yo tengo aquí un rincón rico con mi huerto y yo soy norco porque esto ah pero la Unión Europea certifica y dice que que cumple con las normas sanitarias que son estrictas en Europa etcétera sí, sí son tóxicos sí, sí pero no pero si somos sensatos nos reiremos un poco sin ninguna gracia de la de la vigilancia sanitaria de las directivas europeas etcétera y espirituales claro y espirituales la aniquilación de métodos y saberes tradicionales que a veces son más mentecatos más pobres de espíritu y más pobres en general de en relación con esos saberes que han acompañado y que han identificado a los seres humanos durante tantos siglos arrinconamiento de los pequeños agricultores que no es ninguna tontería por el el trauma y la tragedia personal y familiar que esto supone por eso están en el apartado de espirituales y la desorción del medio rural ahora empiezan algunas voces a decir que España se vacía España se vacía desde el final de los años de la secuencia del plan de estabilización del 57 con la migración y luego con la industrialización de las ciudades y el campo se ha ido vaciando y un pueblo que tenía mil habitantes en el año 60 ahora tiene 15 y de esos hay hay varios miles de casos en toda la España interior en las veintitantas provincias interiores y en las que no son interiores porque el caso de Murcia es también así somos pocos municipios hay pocos municipios pero cada vez crecen más y el medio rural se despuebla el dumping el dumping ambiental claro ah sí la consecuencia económica bueno por supuesto es un negocio de muchos días pero claro es un negocio porque no se pagan los costes que hay que pagar no se pagan costes ambientales envenenamos todo pero eso no se paga ah no eso el bar menor ahora que lo arregle ya veremos quién pero no van a ser los que han vertido dormitratos y las amueras eso es el dumping ambiental y dumping social porque tenemos una situación al campo de pseudoesclavitud con 4, con 5 euros la hora pseudoesclavitud y condiciones de vida pues que no no lo salía en la esclavitud porque en la esclavitud en la esclavitud el amo tenía que preocuparse de la salud personal del esclavo para que pudiera trabajar ahora te da un salario que no te da para vivir pero es legal y lo permite la ley y los espectadores de trabajo y tal y dice no, no si usted no es un esclavo usted tiene un salario negociado y lo que dice la ley si pero no le llega para vivir estoy peor que aquel esclavo al que se le alimenta o lo que ganadería pues la aberración máxima el objetivo es no de más la exportación de carne pero también de recursos básicos exportamos aire limpio tranquilidad silencio todo eso lo exportamos con el producto final la concentración y estabilación la intensidad productivista ahora se habla de gananjas de cuánto de 10 de 10.000 de 10.000 de 5.000 cabezas de ganado o más en fin la intensificación de la inversión concretamente del capital impactos ambientales serios y duraderos primero los atmosféricos los olores los ruidos los vasos de invernadero también el metano que procede de los estiércol en definitiva el CH4 que es extremadamente eficaz contra el clima los suelos la acumulación de estiércol y los purines que eso se va quedando ahí de alguna manera y claro y el suelo se degrada porque todo esto es una acción excesiva sobre todo de productos nitrogenados las aguas por escorrentía o filtración que inevitablemente se contaminan pero vamos si se viene hablando y ahora no se habla porque claro son estas otras provincias del sur las que están adquiriendo protagonismo pero se ha hablado durante muchos años de por ejemplo Segovia provincia de la cuenca del Duero y la de Olí y Burgos la fila en las comarcas del Duero que no que bueno y del Ebro claro en Zaragoza en La Rioja que no se puede beber el agua del acuífero pues por los nitratos y forfato pues otro nitrato claro una provincia como Segovia que tiene 100.000 habitantes resulta que hay un millón en el cerco que contaminan más que los seres humanos y el impacto paisajístico es que claro menuda arquitectura que está asumiendo la construcción de este tipo de granjas una arquitectura demoledora nos hemos salido de Madrid y nada y nada se puede hacer bien claro nos hemos salido de madre totalmente por supuesto en estética que casi casi es lo de menos impactos en la salud humana pues prácticamente lo que decíamos con la agricultura más en el asunto de los insectos vectores de enfermedades que es algo especialmente preocupante en el entorno de las granjas de cerdos y los roedores que aparece claro como siempre vinculado con la sociedad malestar animal y ojo con el malestar animal que afortunadamente ya empezamos a tomarnos esto en serio que los animales no se les puede tratar de cualquier manera ni se les puede matar de cualquier manera y eso ya incluso la Unión Europea tiene sus directivas y va apretando apretando estamos hablando de mamíceros con los cerdos y ya sabéis que a veces cuando uno ha bebido mucho en su vida y el hígado que tiene fatal el hígado del cerdos te sirve para un trasplante bueno no se si esto nos suscita más respeto por el pobre cerro pero en fin son mamíceros y nosotros también de modo que ahí tendría que haber una solidaridad un poco más eficaz que es incongruente con las solidaridades civilizadas que son sociedades que tienen que ser cada vez menos carnívoras está muy claro y esto es una advertencia para todos menos carnívoros hay que ver la cantidad de problemas que nos ahorramos el agua bueno sobre el agua pues parece mentira pero hay que ir recordando que el agua es la misma es una que no hay un agua subterránea distinta del agua de un río y ni siquiera del mar cuántas veces hemos oído esto es el ciclo es decir que el principio el principio podemos empezar por donde queramos pero bueno imaginemos el sol calienta la superficie de los océanos hay una evaporación formación de nubes que luego con temperatura más o menos fría precipita tenemos la lluvia y que alimenta las aguas superficiales y las subterráneas que ambas están conectadas otra vez con los océanos así de sencillo ese ciclo pero claro últimamente bueno las veces que hemos oído en esta región de boca de consejeros aparentemente formados con carrera y cada cual diciendo es que el Ebro desperdicia es que es un desperdicio el agua del Ebro que llega al mar como que es un desperdicio pero como está usted que quiere que no llegue ningún río porque no es necesario que no llegue ningún río con agua al mar porque los agricultores murcianos le quieren enter todos los ríos que dicen que son un desperdicio y que la adquieren aquí que es donde está la huerta de Europa etc pues estaría bueno el Mediterráneo si cortamos el Ebro para regadío el Poe el Nilo acabaría siendo un mar salinizado y los problemas que eso ocasionaría que hace mentira que alguien sensato pueda decir eso que el Ebro desperdicia su agua cuando llega al mar bueno pues ahora se dice también que los acuíferos como están también conectados con el mar pues que son un desperdicio lo he oído hace una semana y que eso es una pena que hay que sacarlo aprovecharlo y explotarlo yo hace muchos años que empezaba hoy lo de la cuña salina en el caso del Ebro y ahora la cuña salina como los recursos del Ebro van bajando otras cosas porque se regula cada vez más y hay más embalse entonces el caudal medio desde el último embalse que es el de pues de Fris o el de Riva Rosa hasta el mar pues se va reduciendo porque se regula y se utiliza el agua de los embalse entonces claro la cuña salina va penetrando y hasta hace un treinta o cuarenta años decía la cuña salina llega en posta bueno nos hemos acostumbrado bien porque los arrozales se siguen regando a partir de los del azul del Cherta y García o sea los dos canales por ambas márgenes que van regando los arrozales del Delta pero claro es que ahora la cuña salina llega justo hasta el azul claro más allá no puede pasar pero llega hasta Tortosa los canales estos salen un poco más arriba de Tortosa y claro el Ebro ya no es un río de agua dulce es un río es un estuario ya realmente aunque en el Mediterráneo no hay mareas pero precisamente por eso la cuña salina es más estable y la cuña salina se va salinizando entonces ¿cómo vamos a decir que el Ebro que el Ebro tendría que llegar seco al mar porque necesitamos el agua y porque los arrooneses no saben utilizar los murcianos somos los que generalmente entendemos de agua ¿no? y los acuíferos ¿qué no sabemos los acuíferos? pues si el agua es la misma pero si el acuífero el acuífero en esta región la mayoría están sobreexplotados y los que no están sobreexplotados lo van a ser ya porque el sistema de la agricultura intensiva no perdona y si empieza a llegar cada vez menos agua del trapase como es inevitable que suceda entonces vamos a saquear porque el modelo es el mismo los acuíferos estupendo que no se van a renovar fácilmente porque esto es una tierra que como sabéis no tiene precipitación suficiente entonces iremos agotando los acuíferos sin posibilidad de renovación un poco más sobre el agua las presiones contra el agua en existencias y en calidad ya resultan insufribles en esta tierra esto es una tierra con una tierra fallida una tierra donde tenemos que soportar un tratamiento del recurso fundamental absolutamente frío caníbal y con decisiones drásticas en gestión y conservación que parece que los cambios climáticos pues que no va a llegar nunca bueno si tal vez un poco más periquetos pero que decía el otro día un representante de no sé qué sindicato ahora y decía estupendo si el cambio climático hace que que saquemos tres o cuatro cosechas al año si es que ya no hay fruto no necesitamos fruta de temporada es que es todo el año estaba encantado ese es el enfoque que se le da al cambio climático cambio climático que además y debido a que ese sistema internacional de economía bárbara o CAFRE con perdón de los CAFRE no está dispuesto a cambiar ya ese sistema internacional de explotación salvaje de los recursos ya está ya 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 se ha identificado con el cambio climático ya sabe lo que lo que quiere hacer a cuenta del cambio climático ya no niega el cambio climático está encantado el cambio climático y se postula como salvador frente al cambio climático el capitalismo tiene muy claro que es la la última posibilidad la última de momento porque se le genera cada dos por tres para salvarse porque claro las inversiones que hay que hacer para paliar los daños ya inevitables o irreversibles del cambio climático eso son intervención de obra de obra pública y desarrollo tecnológico y desarrollo de los seguros también contra desastres naturales etcétera etcétera la forma y el otro día veíais la nueva vestal del mundo de la ecología la suequita Greta no sé qué que ya nada más aparecer pues ya le había dado la mano la lagartona de Christine Lagardet la presidenta del Fondo Monetario Internacional y le dije pero esta niña no se da cuenta no se da cuenta de que por ahí no va a ningún sitio pero si son los depredadores en Davos en la reunión de depredadores que la han recibido y tal pero cómo se meten en estos en estos de la general ya el capitalismo ya ha asumido todo eso y ahora que somos pocos diré yo me temo que también ha creado a la suequita Greta porque claro esto tiene un efecto inmediato que es marginar al movimiento ecologista tradicional que viene advirtiendo dando el coñazo protestando etcétera etcétera hace años con el cual no hay posibilidad de negociación pero con este otro movimiento del chico de secundaria que no quiere ir a clase no viene pues es como más fácil entenderse con los adaptores de dados etcétera etcétera esta cosa no hay que ser ingenio a estas alturas no se puede ser ingenio bueno así que la presencia contra el agua la crisis que viene que ya ya está muy 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 declarada y que es imposible negarla sobre todo la fase climática la crisis ecológica en general pues obliga enfoques y decisiones que no admiten demora y que no admiten bromas hay que ser contundentes hay que atacar lo más con la mayor dureza y agresividad posible al enemigo común y en este caso la agricultura intensiva y la ganadería intensiva que no vengan con el cuento de que si el empleo de que si no sé qué es una un sistema agrario que no es que sea insostenible es que es insoportable y nos niega el futuro quemando el suelo destrozándolo agotando el agua y contaminando y maltratando nuestra salud el control sobre el agua entonces tanto la producción como los usos y su conservación ha de ser en consecuencia evidentemente pública pues que la única salvación es que los poderes públicos o sea nosotros el ciudadano organizado con representantes decentes asumamos la responsabilidad y asumamos el control si cada vez damos más concesiones administrativas del servicio de agua municipal a las empresas estamos perdidos si cada vez las decisiones en el campo las toman los grandes empresarios los grandes sindicatos pues estamos perdidos porque ya sabemos como hacen las cosas y que no se van a frenar nunca el agua de ser un asunto primordialmente social es decir ciudadano político yo diría claro las confederaciones en concreto la del segura traicionan el fin por el que fueron creadas en el año 26 como sabéis años en los que se creaban cosas interesantes y bien hechas en aquellos años de la dictadura o dictablanda también se decía pero y que han llegado hasta hoy como las confederaciones porque eran 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 creaciones no voy a decir ilustradas exactamente porque estamos en un siglo que ya no decimos que es ilustrado siglo XX pero eran creaciones regeneracionistas las confederaciones son el resultado de un ambiente por una parte de la institución de enseñanza y por otra parte de intelectuales aquellos regeneracionistas que decían que España había que actualizarla había que transformarla y había que empezar por la escuela y por el campo el principal de los regeneracionistas era como digo yo mi tío Joaquín Costa que no era mi tío pero bueno me encanta llevar su apellido porque además sí sé que proviene del Alto Aragón de Grau Monzón Sabiñánico o Barbastro que es donde donde vivía don Joaquín Costa así que las confederaciones nos traicionan y son un nido de prevaricadores la del seguro las otras no la con me imagino que también el agua vive su previvencia junto al aire el agua sostiene la vida la natural y la humana pues claro respirar y beber así de no es ni no los no la consideramos recursos realmente es que es mucho más que un recurso recurso natural por supuesto lo son pero claro son son elementos de vida en una única tierra aquí sí pongo la mayúscula porque claro estamos en un mundo limitado que es lo que tenemos y no podemos ampliarlo el planeta disponemos de una única agua no nos va a llegar agua de ningún planeta de los planetas nos llega la radiación solar y hemos conseguido despreciarla y construir una agricultura que no necesita o que no depende exclusivamente del ciclo solar o de la energía radiante sino que ya depende del petróleo hemos tratado de sustituir la energía radiante con energía del petróleo su interés global está en que no cabe apropiación en materia profesional o intelectual ni por particulares ni por empresas productivas o concesionarias el servicio de agua por ejemplo municipal ni por profesionales tecnócratas o funcionarios que dicen no no pero si los que tenemos de agua son nosotros los técnicos de la confederación pero de que a que venís vosotros de conocistos o vecinos si no tenéis ni idea del agua del agua entendemos nosotros y somos los que sabemos hacer las cosas así que callados porque no sabéis nada no tenéis la competencia suficiente ese es el estilo tecnócrata y ese es el estilo de los profesionales de los tecnócratas y de muchos funcionarios en especial el agua no puede ser cosa de ingeniero o sea los peores los de caminos los peores considera el agua como algo que hay que meter en un tubo traerle y llevarlo para ellos el concepto de agua es eso y para los agrónomos el concepto de agua es algo que sirve para incrementar la producción agrícola no es un vehículo de vida ni es un vehículo sustancial para las sociedades no no es lo que alimenta la actividad agraria o sea son especialistas obsesionados por un enfoque que es muy parcial del agua que considera el agua un mero problema técnico o de geólogos que mitifican los acuíferos ignorando el ciclo hidrológico integral pues si el acuífero no se interesa igual que las superficiales y son las mismas estamos hablando de lo mismo y cuando se agotan los 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 superficiales entonces están ya pensando en los recursos subterráneos pues para mantener la misma cosa y hasta ahí hemos llegado ahí nos tenemos que plantar como cuando la cultura samerínea dice esto no se abre aunque haya oro no se abre estos territorios y vamos a la guerra esta mañana hablábamos de de los conflictos que hay en América con la con este tipo de explotaciones de empresas extranjeras siempre claro y hasta qué punto las comunidades indígenas consiguen organizarse y exigir referéndum para decidir bueno la legislación internacional así lo prevé pero luego los estados que siempre están eh al servicio de estas grandes empresas hablo de Centroamérica de los seis países de Centroamérica o seis o siete que nunca se sabe muy bien porque Panamá dice que no es y Belice nadie quiere hablar de Belice pero claro ahí está eh que piensan que o sea que son estados lacayos estados lacayos que dependen de bueno de Panamá es un caso porque además no pagan impuestos las empresas destrozan todo y no pagan impuestos pagan lo menos posible se les multa pero claro cuando recurre etcétera etcétera que no pagan impuestos que además quieren pagar no ya en función de los de los beneficios sino en función o sea de los de los de la actividad sino en función de los beneficios o sea de los resultados que es una cosa que se puede manipular fácilmente el agua es pues la la realía que dicen ahí el agua es pues la esencia de una agroética y si es agroética es inegociable no podemos consentir que la actividad agroaria sea un atentado directo a la naturaleza y a las sociedades humanas así que resumen de un desvarío porque estamos hablando de un desvarío que no tiene pierna y cabeza y sin embargo goza de una salud y de una potencia y de una arrogancia sin precedentes del agro tradicional pasamos en su día los años 50 y 60 a la producción verde os acordáis alguno de los que estáis aquí en que consistió aquello pues en que había que dar de comer a la población creciente estamos hablando de años en que la población del mundo crecía entre un 2,5 y un 3% es decir se duplicaba en 25-30 años y claro había que dar de comer a tanta gente entonces dijeron con la agricultura tradicional no puede ser tiene que ser la agricultura química entonces empiezan a desarrollar los fertilizantes ya estaban inventados pero claro la gran producción de fertilizantes y hacer dependientes el mundo de la agricultura de la intervención técnica pero ahora estamos en la fase que yo llamo negra por el grado que hay un odio de comer a la civilización todo lo contrario generó más población más población que es lo que hace la agricultura intensiva estimula el crecimiento de la población porque pretende que puede subvenir a sus necesidades cuando lo que hay que hacer es controlar la población también claro no podemos seguir como estamos creciendo 90 millones de nuevas personas cada día entonces ahora estamos en la fase negra porque claro ya no hay más fases estamos agotándolo todo destrozándolo todo y negándonos el futuro lo llamo yo fase negra por cambiar del verde iba a decir fase roja pero algunos dirían los rojos negra modelo depredador de la naturaleza y de la salud pública es un negocio insaciable que quiere mantenerse y se mantendrá como no se le frene a la fuerza a la fuerza estigma guerra y por lo tanto tiene que haber vencedores y vencidos podrá ser una guerra de numerosas batallas sin duda pero tiene que ser una guerra porque se trata de vencer o morir estoy siendo un poco sumario pero realmente creo que no exagero demasiado es una actividad generadora de malestar social ahora mismo estamos encabronados en la región de Murcia en el noroeste en el altiplano en el campo de Cartagena pero que pasa malestar social protestando contra la confederación que no trabaje como debiera el gobierno regional no tiene ni pute ver fabricando alimentos insalubres para todo el mundo insalubres estamos colaborando en el envenenamiento de la humanidad insalubres por más que cumplan las directivas europeas disputas territoriales pero con fontes bueno las peleas que tenemos con el tajo y con la vida gente pues eso no puede ser o con el euro de vez en cuando eso no puede ser así no se funciona así no se funciona y sobre todo con esa exigencia porque claro cuando se creó el trasvase y el sindicato del trasvase y la ley del trasvase se dio prioridad a los murcianos y a los otros como era la castilla profunda pues aquella gente del alto tajo no tenía una presión muy remota pues no tenían nada que decir se les impuso y a correr pero claro eso ha durado lo que ha durado insensibilidad ante la crisis la crisis climática la crisis ecológica indiferencia ante la situación de emergencia la que estamos no no hay que daros más agua porque nadie la sabe utilizar como nosotros somos racionalizamos el agua mejor y más que los viejos árabes y más que en cualquier lugar del mundo etcétera etcétera disparates y vivimos y vivimos en un panorama de pillos de gente insensible y de prevaricadores el gobierno regional los alcaldes se tocan las narices teniendo competencia y sobre todo obligación y no digamos la CHS es una región fallida es una cuenca expoliada y es una agricultura insoportable más que insostenible empleemos las palabras adecuadas porque insostenible es una palabra tan banalizada y tan y tan falsa que no nos conviene utilizarla conclusiones primero declaración de guerra a las agresiones pero si no se están machacando no hay más remedio que relacionar a las agresiones agroaniquiladoras llamamiento para la acción acción social en general la administrativa no hay más remedio que están haciendo recursos escritos agregaciones etcétera recurrir a los abogados se van consiguiendo cosas importando porque claro la situación general aprieta mucho sabéis es decir que vivimos en un momento en el que desgraciadamente tenemos más posibilidades que otras veces de conseguir cosas ya habéis visto la sentencia del tribunal supremo acerca de la necesidad que tienen los reguladores del agua de respetar los caudales ecológicos del tajo y eso se impone a la ley o no sé cómo se hará el encaje de la sentencia del tribunal supremo con la ley del tajo pero se tiene que imponer a la ley del trabase en perjuicio de Murcia claro afortunadamente no podemos machacar el tajo para alimentar el seguro que no es alimentar el seguro que está también machacado es alimentar este tipo esta agricultura de la que no debemos de cansarnos de criticar y política hombre claro para que tenemos los políticos los políticos tienen que asumir todo esto y tienen que responsabilizar si no mirar para otro lado y decir esto no es cosa mía porque esto no es Madrid la política la política es voy a recordar lo que decía yo en la última campaña en la que participé la de 2011 la política es primero es una ciencia o sea que no es una manía ni es una forma de abusar la política es una ciencia y se estudia por esa ciencia política yo estudié y estudié ciencia política creo en ella es una ciencia la política es un arte que se aprende si no lo tienes digamos de nacimiento pero se aprende tú sabes cómo hacer política adecuada aprendes te enseña alguien o con la experiencia y en tercer lugar es una ética la política es una forma de estar en sociedad en la que te llega un momento en que te tienes que comprometer y dar un paso adelante y decir voy a hacer lo que me pide el cuerpo o me piden los amigos o me piden la necesidad de mi tierra son esas tres cosas pero no podemos ni desprestigiarla ni imaginarla por lo que a cada uno de nosotros nos corresponde ni a negarnos a votar o etcétera etcétera la política es esas tres cosas pero sobre todo es ética es responsabilidad personal organización y tenacidad por supuesto a una guerra de tanques decíamos esta mañana se puede ir con flechas a una guerra de unidades convencionales de divisiones y abrigados se puede ir en plan guerrilla eso la historia nos lo sigue enseñando así que a la mayor fuerza y potencia hay que responder con inteligencia y con una organización distinta porque si vamos también con un tanque nos van a hundir porque ellos tienen más tanques o yo hay que ir con otra responder con otras almas coordinándonos coordinándonos no siempre es fácil pero la necesidad debe de coordinándonos los grupos las asociaciones las plataformas hay que coordinarse para unificar esfuerzos no repetir esfuerzos y en este caso por lo menos somos seis provincias del ámbito entre cuenca de segura y sureste árido y sobre todo sureste socialmente homogéneo sometidos a las mismas agresiones el mismo tipo de cosas ¿no? de agricultura intensiva de explotación perversa del agua y de proliferación de granjas de cerros asistiendonos documentándonos bueno a una batalla hay que ir preparando y a una guerra más pero incrementando la presión incrementando incrementando la congestión inteligente y proponiendo o haciéndolo porque ni juez ni fiscal les gusta esto no digamos los políticos con mando en plazo la causa general por el agua es una causa general la que tenemos que promover es que es el verdadero problema el verdadero problema material ya hemos dicho que el verdadero problema es el sistema socioeconómico pero claro la clave es el agua una causa general por el agua lo mal que se gestiona los negocios ilícitos que genera y el porvenir que nos niega eso genera la necesidad de iniciar una causa general por el agua que en principio tiene que ser jurídica vamos en principio o al final pero en fin el fin es eso es abrumar a toda esta corporación de grupo de empresas indeseable que se han ido creciendo que se han ido compactando y desarrollando con un como vemos parcialmente con sentencia de tribunales etcétera etcétera en el momento es propicio es que aquí se hace todo mal con respecto al agua y sobre todo es el aparato administrativo el primero que tiene que ser escurgado y regenerado la biografía esto es un tip profesoral pero bueno si quiero contar alguna cosa bueno cuando yo me he preparado esto o en los tiempos estos últimos o interesado por este tema estos son los asuntos que yo de que yo dispongo y que en otros momentos he estudiado por otros motivos por eso he hecho un orden cronológico con mi propia documentación fijaos que esto del año 73 aunque yo el primero el TAC TAC VITES pues que es yo lo tengo del año 77 pero en su momento pues pues lo escribieron los autores en el 73 de todas formas mi biblia es el de Gamar el francés François Gamar elemento de ecología aplicada que este lo compré cuando era muy interesante de varios autores yo uno de ellos porque tengo un capítulo en el que reproduce que se llama Extremadura Saqueada de Rodo Ibérico del año 78 mi capítulo fue cuando el programa de Valde Caballero la central de Valde Caballero pues a mi me encargaron los regantes del canal de Montijo pues un informe crítico para oponerse a la central nuclear de Valde Caballero y luego ese ese informe pues constituye uno de estos capítulos que en los dos saqueados en el 78 no os acordáis la mayoría pero en el 79 hubo una sublevación importantísima en agosto en la Serena en la comarca de la Serena contra la central nuclear que finalmente incluso construida se iban a construir dos la primera iba muy avanzada y se bloqueó y se bloqueó y ahí está patas arriba como un gran monumento a la necedad porque no fue rematada y mucho menos ha podido funcionar Pimentel estos los esposos Pimentel de origen mexicano de los norteamericanos de la de Corner University este David Pimentel es el primero el primero que con esta obra de Food Energy en Society pues empezó a decir que la agricultura intensiva de las grandes llanuras de los estados del medio oeste norteamericanos era un disparate en cuanto a ineficiencia agronómica y energética que decíamos antes que era más rentable desde el punto de vista natural y agronómico el secano del norte de México de Chihuahua de Sinaloa de Sonora pero es que luego siguiendo esta línea Naredo José Manuel Naredo y Paco Campos Palacín publicaron en la revista del Ministerio de Agricultura de Agricultura y Sociedad el primer balance energético de la economía española y decían ambos son compadres míos Naredo es mayor pero es el mejor economista económico que tenemos en este país y bueno y su obra que recomiendo a todos vosotros que es la economía en la evolución del año 77 es una de las creaciones maravillosas de la teoría económica de un español en el siglo XX y Pablo Campos Palacín pues es un investigador que es economista el primero es sí los dos son economistas bueno se pusieron a hacer el balance energético de la agricultura española y dijeron el agrosistema más eficiente desde el punto de vista energético alimentario es la de esa extremeña que es secano que es encinar que son bellotas que son cerdos ibéricos y ya está y no hay fertilizante ni nada y produce un producto para la alimentación humana calorías que es cojonudo y depende del agua del régimen del agua que haya ya no hay ni regadío ni fertilizante ni nada claro ahí si hay una buena relación pues probablemente entra entra en forma de energía radiante y de yo que sé y del estiércol del cerdo y tal una unidad y salen dos con los jamones esa sí es eficiente pero no ha intervenido la técnica pues esto ya lo dice Naredo y Campos Palacín en el año 80 y luego otras cosas que yo tenía y que he ido leyendo algunas cosas muy buenas del Ministerio de la Pública cuando producía sus propios textos y algunas cosas de última hora por ejemplo esta que he mirado en internet un artículo precioso de comemos combustible fósil dice este y que es el que dice que la agricultura intensiva de Estados Unidos es ineficiente de 10 a 1 es decir que obtenemos 1 después de aportar 10 o sea ruinosa y esta otra cosa más reciente todavía que han publicado dos profesores de la Universidad de Almería con la ayuda de Cajamar la sostenibilidad de la agricultura española y nada más con esto termino la exposición yo le quería preguntar usted ha planteado la necesidad de oponernos a este negocio no a este modelo que tenemos de agricultura y de ganadería intensiva que es absolutamente destructivo para el medio ambiente el suelo y el planeta y etc y en fin todas estas cosas lo que yo le quería plantear un poco problematizar por así decirlo es hasta qué punto podemos hacer eso en una región en la que esto del agua para todos ha conseguido crear una hegemonía política que no se ha visto prácticamente en otro lugar de España es cierto que ese mensaje quizás ya no cale tanto pero bueno yo no soy adivino pero según lo que dicen las encuestas y las elecciones no van a ser dentro de mucho la mayoría política que probablemente va a haber en la próxima asamblea de la región de Murcia no va a ser mucho más proclive o incluso bastante menos a esa defensa del medio ambiente y a ese cambio de modelo agrícola y modelo económico que nuestra región necesita para ser ecológicamente sostenible pues nada no sufras tanto sobre todo antes del tiempo pero si es verdad que no vamos a salir mejor mejor de como estamos pero hace tiempo que la vida política en esta región y en el país no está en la asamblea y aquí estamos siguiendo un modelo de intervención social que no lo va a frenar una mayoría o una coalición de tres partidos que ha frenado no porque la sociedad ya está realmente curtida y eso es lo que hay que espolear tenemos que trabajar por la organización ciudadana que es la forma de no se necesitan tener poder directo porque la influencia social es tan muy política por lo tanto por lo tanto no no suframos demasiado reforcemos todas estas vínculos plataformas la coordinación etcétera etcétera porque de luego la política de la región no está no está más lenta aquí con nosotros y en las bodidas con el conflicto de la región Gracias por ver el video.